Subtitulado por Jnkoil Está lindo, ¿eh? Me gusta el paisaje La música que le pusiste a mí Voy a... Voy a dar un par de vueltas por acá Encuentro algo interesante Seguramente lo corto Y no... Espero que como que no pierdas el tiempo Que lo estoy dando acá conmigo A ver si que es esto Espero que no pueda agarrarlo Es decir, era como algo que tuviera que agarrar pero no me dio Mamá Bear Mamá Bear ¡Dios mío! Oh, solo ponte la suerte de un bebé Mamá Bear Hey No eres mi mamá Bear Solo algún tipo de caballero Ah, estás re chupadazo, hermano Tengo un date con mamá Bear Ella es la policía Así que no lo mostró Me equivocó Y luego me fui re... No, no, si no No se nota, hermano, ¿eh? No, no No, no No, 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 no puedo, joven Te estás en mirando a Petri como el culo más querido No puedo nunca estar con mamá Bear ¿En serio? Terrible moto pasó a otro lado. ¿Qué? No me vayas a hacer nada, señores. Bien, pasé y ahora quedó. ¡Ok! No lo sé. ¡Vamos! 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 Parece que a propósito tengo que perder. Ahora veo, déjame chupar un poquito por el Alrededor A ver qué pedo esto A ver qué pedo esto You got five kicks In high school My nickname was the wall So you know I don't think you're Olympic squad material Four kicks left now Well Me parece que esto lo voy a repetir un par de veces No puede ser que un Oso borracho Eje, bien ahí Ya ya más o menos le saqué la idea You only got two kicks left Better make them good A ver ahí Mira ahí I have double vision I'm waiting for the wrong ball One kick left I want to see your best young blood No, the re Ah no Ball Hey, they should call you jello foot Ja 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 Bueno, pero perdilla No, pero perdilla Pero si la wall Fuera sober Tienes un gran Fat zero A few bucks Fuera de lo que haces Aquí Uh, jesus Ah, beat Si Come on Listen La música en estos momentos si es bastante tediosa Podrían ponerla mas bajo O otra cosa, pero... Hmm... Taffa Hmm... Hmm... Ok... A ver... Hmm... Hmm... No puedo sentirme así. Lo hago, joven, gracias. Perdón por todo eso antes. Es solo esta cosa que la mamá ha traído en el pasado. No, no. Bueno... Connie... fue el amor de mi vida. Pero... ella murió... 10 años hace cuando el... colapso. Ella... fue mi todo, joven. Deberías haber visto ella. Oh, sí. Sí. Tengo muchas cosas en Mr. Grizzly. Por ahí. Bueno, ella era joven y comprometida. Como yo. Nosotros estuvimos en la brigada juntos. Y hermosa. Muy hermosa. Muy hermosa. Muy hermosa. Ah, hermosa. Para el resto de mis días. Mmm... Me aprecio eso. Youngblood. Oh, ella es. Esa voz. Uff. Y ella es tuff. Tuffer que yo. Pero linda y divertida, también. Ah, 43.70. Y ahora. Porque Mamá Bear es el popo, Youngblood. ¿Era la morocha que nos encontramos? Y el gate carrying around a un radio radio legal. No es exactamente... meant to be. Esa es, Youngblood. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. No, yo... Yo lo hago. Yo realmente creo que lo hago. Hey. Ehh. 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 Tienes una voz muy suave. Pensé hacer carrera en la política. Ehh. Tienes una voz muy suave. Pensé hacer carrera en la política. Ah. Suena bien, Youngblood. ¿Listo? Ah. Ahora. Si está bien con tu. Creo que solo voy a estar aquí un tiempo. Y disfrutar la vista. Si, realmente estaba muy bonita la vista. Ok. De vuelta a tomar la decisión. Dedo o auto. Estás seguro allá. Y si el amor te viene tu camino, lo agrega. ¿Me entiendes? Gracias, Youngblood. Sabes. Me acuerdas. ¿Esto? Buen tipo, eh. Vamos a revisar a ver si había algo más por acá. Hay nada. No sé si podré ir por allá. No creo que el juego me deje. Pero. Bueno. Dedo. Autobús. Caminar. Voy a intentar a ver qué carajo es el último. La última opción. Pero. Es que hay por allá. Acá. El dedo. Es raro que no me haya aparecido ni nada. Casette por acá. No, no lo voy a bochonear, no podemos hacer nada, supongo que seguir caminando, a ver, esta opción dice seguir caminando, no, 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 no voy a tomar el autobús, creo que voy a hacer dedo de vuelta, ok, irse caminando, no, no, consumí mucha energía, vamos a hacer, acá está, hacer autostop, o sea, hacer dedo acá en Argentina. Nadie, mierda, bueno, vamos en autobús, porque como ya hicimos las otras opciones, me parece lo más, vamos para ahí variando, vive, vamos en autobús, tenemos, tenés que prenderte un pucho, cuando te prendes un pucho, aparece, Llegué a la frontera, no llegué, no, no llegué, todo bien, me faltan dos personas, el asesino, y supongo que la amiga de Stan y me, ah, terrible, colina, culiado, ya casi, me parece un logro ahí abajo, el juego, en serio, se parece mucho a Talara, los voy a mostrar a las chicas, ok, porque estoy justo acá, puedo entrar, bueno, seguimos camino por acá, a ver qué vemos, qué no vemos, de comer algo, porque estoy bastante ahí de energía, abajo, no veo que tenga otra opción, ah, la mierda, por el camino no podemos ir, así que, digamos, por el bosque sí, voy a bajar un toque y la sensibilidad del mouse, porque está bastante, mirá la cámara, ok, acá esto, ah, que va a tener un número, en serio, a los 70, y ahí está, está, estoy guardando, bueno, parece que algo va a pasar ahora, estoy poniendo lugar, ok, acá está, qué lindo lugar, ahora me siento, este es... Oxite-, Ahora... ahora los pongo. Voy a chusmear un poquito y ahí volvemos a sentarnos. Quiero ver si hay algo más que pueda... alguna opción más que pueda tocar o algo puede. No veo a nadie, así que no creo que... que vaya a pasar algo. Qué linda la cascada. Pongo. Bueno. Por favor no me jodas. No me jodas. Voy a cargar. No me jodas. No me jodas nada. Eh, pero por acá... Claro, por acá salgo ya. Vamos, vamos. Volvemos. Volvemos que quiero chusmear las opciones aquellas. Le falta ir primero acá por la izquierda a dar toda la vuelta hasta allá. Va el... pequeño muelle. Bueno. No puedo hacer nada con eso. Allá se ven las cosas. Pero... no, no es para ir a ningún estado. Estoy re bloqueado. No puedo... no, no puedo bajarme. Bueno. Me voy a ir a sentar. Seguramente... Tal vez corte, tal vez no corte. Bueno. Ahí estamos llegando al muelle. Vamos a poner... ¿Qué era? Este tiene más pinta de... Está lindo, eh. Unos... unos... unos mateoli, unos matienzo. Lástima que haya tanta mugre, pero bueno. Eh... tenemos que ir por allá. Así que... nada. Nos vemos cuando estoy llegando. Acá encontré algo. Agregar una piedra de... No sé qué es. Pero no vamos a destruir nada. No, no. Vamos por ahí. La red tiende a hacerlo mierda, pero bueno. Así que... bueno, ya estamos saliendo. Esta era la cueva que habíamos tenido hace un rato. Pasa como un... Ahí, un gasoducto, no sé qué carajo será. Seguimos caminando. Ya nos estamos quedando sin energía. ¿Llegamos a la frontera? ¿Cuánto llevo? Una hora veinte de crudo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto llevo en la frontera? ¿Es donde se los fijan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Interesante que no aparece que hay arriba. Solo aparece esto. No es una, no una frontera. Sino como un límite geográfico. ¿No sé que una frontera es un límite geográfico? No sé que una frontera es un límite geográfico. A ver... Bueno, ahí hay una persona. Nos quedan 76. Es la clase de juego que tenés que pasar varias veces como para completar varios logros. Irse caminando. Irse caminando. ¿En serio? Irse caminando. Irse caminando de vuelta ya. No puedo ayudarte de todo. Especial 10 años conmemoración del colapso. Hay algunas fotografías que nunca han visto antes. Puedes o no cruzar la frontera, pero siempre tendrás tus recuerdos del visto. Ahí. No tengo mucho para las teorías de conspiracias. ¡Ah! A mí me encanta. He oído que hay dos bancos de gobierno incriminados. Si pudiéramos simplemente tener nuestras manos en esos. Ok. La repa es el de las caravanas. ¿Puedo confiarte? Ok. Algunos niños intentan esconder en los truques. Vamos a pasar de esa manera. Claro. No hay garantía de que obtienes seguridad. Tienen todas las medidas de seguridad. Espero que encuentres tu libertad, niño. Te arruinaremos. ¿Me haces algo de comer gratis? ¿No? Por las dudas consumo eso. No, lo voy a dejar ahí. Por si tengo que comprar... ¡Ah! Lo que no sé es qué carajo es esto. Ahora voy a chusquear. Usar la cerradura. Volarse en el camión. Voy a ver qué es esto. No entrar. ¡Ah! Me río del peligro. Onda que es un juego, ¿no es? Resumo que pueden cagar a pedo. Escalar. Pasar por el centero. Podríamos intentar. Escalar, ¿no? A ver qué pasa. A ver... A ver... A ver... Bueno, me puso una música complicada. Eh... Vamos. Esto salió que debe ser una vida real. Vale. Voy por allá. No, no puedo. Vale. Bajé la sensibilidad a la cámara y ahora... Mierda. Derrumbe. No. Estoy quedando sin oxígeno. Cansado. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Decime. ¿Por qué? Bueno. Seguimos. No. ¿Saltar? ¿Andar a través? Eh... Por obvias razones voy a saltar. Uh... Eh... Voy de aquí por abajo... A ver... Oh... No, no puedo ver un carajo. Vamos. Eh... Me parece que va a consumir otra vez energía. Eh... Va a consumir otra vez energía. No. Se lo negó yo ver. Ah... Se repudrió, eh. Se repudrió. Se repudrió. Se repudrió. Nos paramos. Creo que si lo hago de vuelta voy a intentar meterme en alguno de los camiones. Pero... No sé. Está buena. Me gustan las elecciones que decidi. Bueno... Me gustan las elecciones que decidi hasta ahora. Refugiarse. No creo que tenga muchas opciones, eh. Mirá que lindo. Bueno, no hay barro, nada de la lluvia. Viendo el solcito ahí pegándote. Lo que sigue es estar re cagado de hambre. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un...? Restos de explosivos posiblemente utilizados en el atentado del 86. Ah, ¿lo dejaban re a la vista? ¿O lo querían hacer flotar de vuelta? A ver... ¿En serio? ¿Nada más? Ah, estoy subiendo... Uy, la energía. Me parece que tendría que haber tomado esa soda. No me da la energía. No me da la energía. Puta madre. O sea, había un puesto... ¿Puedo hacer nada? Ah, no. No tengo que hacer nada. Yo supongo que es abajo, ¿no? Acá está. Dormir. Ah, no. Que nos consuma más energía. Así nos llegamos y nos cagamos muriendo. ¡Ah, no! Bueno, perdón, no dije nada. ¿Eso somos nosotros? Bueno... ¡Ah, qué vista, papá! No me tires para la izquierda. Izquierda. Por favor, no te mueras, hijo de tu madre. Ya hasta donde llegué no te vayas a morir ahora. No quiero que... Primera versión de... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, es por acá. No me consumas. ¿Estás consumiendo una energía, en serio, por eso? Pero encima no sé qué mierda... No puedo bajar. ¿Cómo agarro eso? No quiero... ¿Puedo agarrar eso? ¿Puedo agarrar eso? Ah, tengo que decidir seguir por acá. Creo que la de venirme por este lado no era muy... Era muy viable. Por favor no te moverás Agarrar Agarrar cuer... ¡Hay gente! Bueno, definitivamente por ahí no puedo ir Tengo que ir por acá ¡Terminé! 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 Nada es más importante Hay muchos otros en Petra, todavía están buscandolo Y sus viajes solo han comenzado ¿Viene? Veo Pasando siguiente paso Eh... Ok, esta opción parece que es como para jugar de a dos Eh... ¡Ay no! ¡Terminé recién el primer capítulo! ¡Qué jodas! Primer capítulo, inténtalo Día de las elecciones ¡Uy no! Este juego va a ser re largo ¡Genial! Eh... No sé cómo lo iré a dividir Tal vez lo haga en un solo capítulo O sea, cada episodio que sea un capítulo Así que... Nada Hasta acá llegamos con el episodio número 1 ¡Gracias! Bueno, eso fue todo por hoy Si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse También pueden seguirnos en nuestras redes sociales ¡Nos vemos la próxima!